El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para controlar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para controlar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Mucho, el Espíritu de Dios. Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor por tu presencia en esta noche de la voluntad de Dios, lléname Señor con tu poder, lléname Señor. Con tu poder Señor, me refresco de algo Señor, me refresco de algo Señor en esta noche, tuyo es mi ser, oh el Padre Señor. Dale hasta luego, lléname, oh Señor, lléname Señor, lléname Señor. Con tu poder Señor, me refresca mi alma. Y mi ser, oh el Padre del Cielo, oh dame a la noche. Lléname Señor, lléname Señor. Y mi ser, oh el Padre del Cielo, oh el Padre del Cielo. Dios está aquí. Oh, dame a la noche. Oh, dame a la noche. Oh, dame a la noche. Dios es tan cierto como la igreja es mío Tan cierto como la mañana